Ok, vamos a grabar. Prepárate para escuchar pura, 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 pura dosis de mezclas. Tú sabes que no aguanto más, y así me hace sufrir. Dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda y se me voy a sentir. Dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda y se me voy a sentir. Son seis letras que conforman el show, el espectáculo, la música y el color, bailando. Una tarde fría, yo me lo encontré, lo invité a mi casa y lo corrigé. Fueron muchas noches, siempre junto a él, fueron mil promesas de amor y de mía. Si me das un beso, yo te doy mi amor, por una caricia, muchacho, mira como estoy. Si te doy un beso, yo te doy mi piel, dame tus caricias, muchacho, de amor y de mía. Mezclando, DJ José Maté, DJ Rudy Leal, duélale a quien le tenga que doler. Todo fue muy bello, mientras él me amó, todo fue muy tierno, pero se acabó. Si me das un beso, yo te doy mi amor, por una caricia, muchacha, mira como estoy. Si te doy un beso, yo te doy mi piel, dame tus caricias, muchacho, de amor y de mía. ¡Ajá! ¡Y llegaron las vibraciones! ¡Activando tus neuronas! ¡Activando tus neuronas! ¡Failando! 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 Quiero sentir el calor de tu cuerpo, quiero que me hagas vibrar de pasión, quiero que tu cuerpo muy junto al mío, quiero que me rompas hasta el corazón. Cuando te siento pegado en mi pecho, y tu sudor me esbala por mi piel, una locura de amor que me embarga, a razón pierdo siento enloquecer. ¡Failando! 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 Este momento quiero que es eterno, sentir por siempre lo que siento hoy, nunca olvidar lo que estamos pidiendo, papi soy tu hembra y por eso te lo doy. Este momento quiero que es eterno, sentir por siempre lo que siento hoy, nunca olvidar lo que estamos pidiendo, papi soy tu hembra y por eso te lo doy. ¡Failando! 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 Este momento Este momento quiero que es eterno, sentir por siempre lo que siento hoy, nunca olvidar lo que estamos pidiendo, papi soy tu hembra y por eso te lo doy. Este momento quiero que es eterno, sentir por siempre lo que siento hoy, nunca olvidar lo que estamos pidiendo, papi soy tu hembra y por eso te lo doy. ¡Failando! ¡Failando! Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracansado DJ José Matei DJ Rudy Leal Falsaria, tus lágrimas ya no me engañan Con más creatividad Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Y a tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado Que voy a hacer con tal descaro Hacerme el tonto, sentirme fracansado Aquí está El espectáculo diferente y creativo Con estilo único Entre los demás Y a tantas veces tu mentira he perdido Llora, llora corazón Tu tristeza Llora, llora El amor Es así Porque mientras más se ama, más se sufre Porque mientras más te entregas, más te hieres Porque el amor, cuando no es comprendido Llena de pena, y desilusión Porque este, aquí en tu mar amas Mas cruelmente hiere, y lento te mata Llorar corazón, llorar, llorar con pena de amor Llorar corazón, llorar, llorar con pena de amor Bastante llorado, bastante soñado Con cielos eternos, con luna de invernos No puedo evitarlo, no puedo saberlo Tus besos me agotan, se siente que ahogan No quiero amarte más No quiero acariciar No quiero más maliciar Tu vida es una mentira Mi amor se machica No quiero mentirme No quiero más No quiero más Lo siento Ya no sé brindar No quiero más No quiero más El beso me agotan, se me agotan, se me agotan Todos los días Para soñar tantas alegrías Aunque tú no estés con ti Algo de ti que ni la diferencia pueda quitarme El beso me agotan, se me agotan No quiero más Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti El beso de amor que me diste en primavera Me tuvo espera que espera Por un poco más de ti El beso de amor que tú me diste en otoño No se convirtió en un pollo Para yo tener así Algo de ti para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías Aunque tú no estés aquí Algo de ti Bailan La fuerza sonica La que todos critican Y la que todos temen Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la pude aportar Y empalara tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura me estremece Y el delirio que se siente Cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llorita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito contigo Dame un besito tranquilito Dame un besito Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labios, labios se juntaron Se movieron, se mimaron No llegó el amanecer No llegó el amanecer Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la pude aguantar Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llorita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay mi cielo Dame un besito por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito Dame un besito por ti muero Dame un besito por ti muero Dame un besito por ti muero Nosotros Somos un sexto sentido En mezcla Bailan La fuerza sólida Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor cual marajada Que inundó mi sentimiento Que hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marajada, marajada Fue tu amor sobre mi almohada Marajada, marajada De pasión y de dolor Marajada, marajada Hoy sin ti no valgo nada Marajada, marajada Que pasó y se perdió DJ José Mateo El indetenible DJ Rudy Leal La mente indestructible Que mueve tu cínico sentido Yo te di mi sentimiento Yo, puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Marajada, marajada Fue tu amor sobre mi almohada Marajada, marajada De pasión y de dolor Marajada, marajada Hoy sin ti no valgo nada Marajada, marajada Que pasó y se perdió Bailan Con la música inoxidable Que expande tu memoria Bailan Quiereme, vida, quiereme No me digas no Sabes bien que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Tanto a mí que sí Quiereme, vida, quiereme No me digas no Sabes bien que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Tanto a mí que sí Tú sabes que no aguanto más Y así me hace sufrir Ya no sé que no aguanto más Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ni bien Ven pronto junto a mí Quiereme, vida, quiereme No me digas no Sabes bien que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Anda a mí que sí Y que sí en el medio Para contrataciones Puedes marcar en tu teléfono El 0416-590-0257 Donde te atenderá José Ángel Páez El Manager Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Bailan La Fuerza Sónica Vente conmigo Y te lo daré Todo Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Colmar la luna por ella siempre Y aquella noche Y aquella noche caminamos juntos Sin importar la lluvia Bailan Y aquella prisa por saber quién eres Y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? Había sido Antes por ese lugar Creo que sí Te había visto Y no me atreviara Y como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellos trazos que yo ya había oído Aquellos malos que ya había sentido Y no, no, juro que esto ya Lo había vivido Con eventos noches que soñé contigo Si tú sabes lo que había conseguido No, no, juro que esto ya Lo había vivido Báilalo Venimos proyectando Una fusión interactiva Para definir lo que soñé 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 Bailando Fuerzas oñé Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Ya llegó diciéndome Tú sé qué Si no estoy bien Me llamaba Capturó mi mente en mi corazón Descantó mis pases en mi ilusión Y logró que algo cambiara en mi Amor partimos Mis sueños Él te dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Que ha fallado el corazón Meme Smith Llevándote el estilo musical Que te gusta Música Música DJ José Mate DJ Rudy Leal Yo te voy del mar como el tiempo Algando olas y aliento Y con su mirada me su temblar Debo olvidar mis sueños Y por este a ti la razón La fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis ansias Y él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Que ha fallado el corazón Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui Aléjate así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Que ha fallado el corazón Somos una pequeña maquinaria Que no matraquea A la hora de sonar Ven, que necesito expresarte Lo que llevo en mi alma Es un amor Es un amor tan grande Es un amor tan grande Que rebosa mi corazón Ven, que necesito abrazarte, besar tus labios y tu rostro Ya no aguanto esta angustia de vivir si no estás aquí Eres tú la que me hace tan feliz, la que me hace compartir tantos momentos de amor Eres tú toda mi ansiedad al recordar Eres tú el sol en la mañana que se asume en mi ventana sin dejar de brillar Eres tú mis ganas de vivir y por eso viviré amándote Failando Fue esa noche de amor cuando te conocí, que noche tan feliz Cuando tu amor me entregaste y tú me curaste, que era lo cual Noche de amor y deseo eran las estrellas todas para mí Y tú en mis brazos rendidas, los cuerpos desnudos haciendo el amor Ese calor que de ti surgió, yo no podré olvidar jamás Eras los cuerpos de dulce paz, a la luz de las estrellas Son los que pido que por favor vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me sirve para morir, vuelve de nuevo tu amor DJ José Maté DJ Rubi Leal DJ Rubi Leal Son los que pido que por favor vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me sirve para morir, vuelve de nuevo tu amor manter championships Failando Todo el mundo necesita amor, todo el mundo busca una ilusión. Tú no eres la excepción, en cosas del amor, pregúntale a tu corazón. Todo el mundo necesita amor, todo el mundo siente una pasión. Verás que no hay razón para tu indecisión, entrégate sin condición. José Ángel Paz, DJ Chico Mex. Dices que solo en sueños puedes hallar amor. Piensas que no hay un dueño, fiel a tu corazón. Ya puedo hacer que olvides, si alguien burló tu olor. Puedes hallar el cielo, donde no hay más dolor. Todo el mundo necesita amor, todo el mundo busca una ilusión. Tú no eres la excepción, en cosas del amor, pregúntale a tu corazón. Todo el mundo necesita amor, todo el mundo siente una pasión. Verás que no hay razón para tu indecisión, entrégate sin condición. Todo el mundo necesita amor, todo el mundo busca una ilusión. Tú no eres la excepción, en cosas del amor, pregúntale a tu corazón. Todo el mundo necesita amor, todo el mundo siente una pasión. Verás que no hay razón para tu indecisión, entrégate sin condición. Desde Ciudad Bolívar, suena Tumiteca, bailando el poder musical. Siempre estoy pensando en ti, lamento que sea así. Porque ya la vida sin tus besos no se puede vivir. A veces quisiera ser de ese otro en tu vida y llegar hasta lo más adentro. Que tú puedas sentir, porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento. Creo que ya llegó el momento, esto se ha muerto de hace tiempo. Todo esto es una locura, vivir sin ti es una amargura. Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir. Hoy volví a pensar en ti, recordé tus besos y sentí que un día entre tus brazos volveré a ser feliz. Pero al recordar amor, que no estás conmigo pienso bien y me doy cuenta. Que sin ti no sé vivir, porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento. Creo que ya llegó el momento, esto se ha muerto de hace tiempo. Y eso me quema por dentro. Todo esto es una locura, vivir sin ti es una amargura. Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir. Pieza por pieza, seleccionada y mezclada para todos ustedes por... DJ José Mateo, DJ Rude y Leal, indestructible. Baila. Qué pena, que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche en la más serena. Qué pena, que se lo juro que lo juramos frente a la mano valió la pena. Qué pena, que no recuerdas que prometiste que volverías de luna llena. Y mi corazón se quedó, desplazado desde mi favor terminó. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Qué pena, de lo que hicimos no queda nada, solo queda una mala pena. Qué pena, yo quise ser dueña de tu vida, ahora me quedo en la dulce espera. Qué pena, qué pena, que no recuerdas de lo que hicimos que volverías de luna llena. Y mi corazón se quedó, desplazado desde que tu amor me olvidó. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Me dices que has hallado en mi alma la fe perdida. Fine Land Y algún amor en tu pasado dejó una herida. Y juras no dejar de amarme ni en un momento. Más todo solo son palabras que lleva el viento. Quisiera que me comprendieras, amarte yo que más quisiera. Más con tus juramentos necios, solo confundes la razón. Mejor no digas nada, en la boca callada. Promesas y palabras me tienen mareada. Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada. Tan solo me dejaron un sabor a nada. Si tú supieras que en mi mente y mis pensamientos No había un lugar tan solo a darte mis sentimientos. También hay un pasado amargo en mi experiencia. Momentos que marcaron mi alma y mi existencia. Lamento haberte conocido, hallar en ti un amor fingido. Los retos niegan tus palabras, que opuscan a mi corazón. Mira mi amor, yo te quiero, te adoro, tú eres mi vida, mi tesoro. Mejor no digas nada, en la boca callada. Promesas y palabras me tienen mareada. Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada. Tan solo me dejaron un sabor a nada. Mejor no digas nada, en la boca callada. Promesas y palabras me tienen mareada. Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada. Tan solo me dejaron un sabor a nada. ¡Ay! Mejor no digas nada ¡Ay! ¡Ay! Mejor no digas nada De la boca callada Que solo me has dejado un sabor a nada Para contrataciones Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!